Hola chicos de La Aventura Nos Aguarda, detrás mío está el Palacio de Mármol. Si vienen aquí a banco por favor no se lo pierdan, es muy interesante, está construido como su nombre lo dice de mármol, las paredes, el piso. Adentro está el Buda, hay un Buda sentado, muy importante para verlo también. Antes de su construcción en esta parte había una fortaleza de defensa que habían construido para la invasión de Laos. Entonces estaban preparándose para la invasión que nunca pasó y por motivo de celebración y alegría porque no pasó la invasión, construyeron en su memoria pues esta casa de mármol que es muy bonita y tiene un estilo europeo porque el que estaba en ese momento que era Radma V, paseó por Europa y trajo algunas de las características de las construcciones europeas.